Viernes 7 de octubre del 2016 Mi nombre es Romer González Y esto es para ustedes señor Nicolás Maduro Hoy como todos los días me levanté bien temprano en la madrugada Pero esta vez no para salir a trabajar Sino para salir a la calle a ver que conseguía de comer para mi familia Y en una feria popular de comida, de venta de comida Esto fue lo que pude conseguir, fíjese bien Fíjese bien Un litro de aceite Una salsa de ajo para condimentar Un kilo de arroz Un kilo de sal Dos pan de pizza Un vinagre Una salsa de tomate Un pan De sandwich Y con mucha suerte conseguí papel higiénico Cosa que tenía mucho tiempo Que no podía comprar Que no compraba porque no lo hay en el mercado Está muy escaso en la calle Y en Estos productos En este poquito producto Me gasté 8.969.12 bolívares Aquí está la factura Mírala bien Detállala bien Esto fue lo que pude comprar Díganme ustedes Nicolás Maduro Como una familia Acá en Venezuela Como una persona Padre de familia Que gane Sueldo mínimo Más esta tique Puede alimentar una familia Usted con sus malas políticas Económicas Está matando A los ciudadanos venezolanos De hambre Venezuela le quedó grande Sea sensato Renuncie Y deje que los venezolanos Podamos sacar Este país Del atolladero Sea sensato Renuncie No sigan matando Al pueblo venezolano De hambre Venezolano Al pueblo venezolano Velez wood Al pueblo venezolano Tivo De, el pueblo venezolano Que se venezolano Recibote En el pueblo venezolano Finan La 블�er Subtitulado